Continuando la quinta fecha de la fase 2, Alianza Lima le ganó por 2 a 0 sobre la Universidad San Martín y de momento es el único líder del torneo. Bayón a los 22 y Concha a los 82 anotaron los golazos del cuadro blanqueazul. En el primer tiempo el partido fue bastante trabado, es así que a los 22 Benítez se la cedió a Bayón quien con un zurdazo desde fuera del área la mandó al ángulo anotando un golazo. Ya en la recta final del partido Jairo Concha selló el triunfo de Alianza Lima, Mora centró para el 17 quien la paró de pecho y con un derechazo la mandó a guardar a los 82 minutos. En la próxima fecha Alianza Lima buscará afianzarse en los primeros lugares y para ello deberá sumar ante el Deportivo Municipal, mientras que San Martín intentará cortar su racha negativa frente al Sport Boys. Por otro lado Sport Boys y Cantolaos se enfrentaron en el estadio Iván Elías Moreno. El club rosado logró un importante triunfo por 2 a 0 con un doblete de Joao Villamarín. El delfín todavía no puede ganar en la fase 2. De esta manera Sport Boys consiguió un buen triunfo que le permite alejarse un poco de la zona de descenso. Ahora la misilera ocupa el puesto 11 con 16 puntos en el acumulado, a 4 de la baja, mientras que Cantolao no levanta y continúa en el penúltimo lugar con 12 unidades. Por la quinta fecha de la fase 2 de la Liga 1 Betson, Cusco FC logró su primera victoria en esta etapa del torneo al vencer por 3 a 0 a Alianza Atlético. Con este resultado el equipo cusqueño sumó 12 puntos en la tabla acumulada, misma cantidad que tienen Cantolao y Binacional. Alianza Atlético se quedó con 13 unidades en el acumulado. En la fase 2 Cusco FC tiene 5 puntos y los de su llana 4 unidades.